Los otros, ¿dónde están? Liga de la Justicia es una película de aventura fantástica y de acción y uno de los tanques más esperados del año. El equipo más famoso de superhéroes, encabezado por Batman y Mujer Maravilla, deberá salvar al mundo de una letal amenaza. Con Ben Affleck y Gal Gadot. Ciclo del Círculo de Amantes del Cine, El Hijo de Jean, un drama francés sobre un hombre que no conoció a su padre y recibió una llamada para viajar a Montreal, así descubrirá una nueva realidad. ¡Sancor! 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 Tiene potencial para los climáticos catastróficos en un nivel global.